La selección española ganó a Noruega en un partido en el que fue muy superior durante los primeros 15 minutos por la posición de Mikel Merino. El futbolista de la Real Sociedad, que se podía pensar iba a jugar en el doble pivote junto a Rodri, tuvo una posición mucho más adelantada. Desde la salida de balón se colocaba la espalda de mediocentros, siendo un gran problema para Noruega ya que siempre recibía solo. En una de las zonas que más daño hizo fue en la banda izquierda, generando superioridades junto a Valde y Gabi. Además, entendió cuándo atacar el espacio buscando el intervalo entre lateral derecho y central, siendo en varias jugadas el futbolista más cercano al área de Noruega. Durante los primeros 15 minutos España jugó en todo momento en la mitad de campo contrario, teniendo un 85% de la posesión, marcando el gol en esta jugada en la que Mikel Merino gana el balón en línea de fondo, Morata hace una buena jugada, Valde llega a la frontal, recibe y su tiro es desviado por Dani Olmo, que jugó con bastante libertad, apareciendo por todo el frente de ataque para el primer gol. Desde ese momento el partido cambió. Noruega empezó a tener la posesión del balón al tener más futbolistas en el medio del campo y con Odega a un gran nivel. Desde la salida de balón, en transiciones y moviéndose entre líneas, recibiendo siempre con tiempo para controlar el balón y tomar la mejor decisión, dejándole los mediocentros de España demasiado espacio. El futbolista del Arsenal permitió a Noruega llegar al área con buenas ocasiones en las que la defensa de España defendió bastante mal. Jugadas como esta en la que Ausnes remata el centro lateral solo tras arrastrar Mohamed El-Younusi a los dos jugadores de España. Kepa intervino en todas las jugadas clave con buenas paradas, aunque no estuvo cómodo en el balón parado. En el minuto 58, con Noruega siendo superior, Luis de la Fuente dio entrada a Miquel Oyarzabal y a Dani Ceballos, que fue el jugador que permitió a España volver a tener la posesión del balón durante la última media hora. Se coló con el doble pivote, organizando el juego desde la salida de balón, ofreciendo siempre líneas de pase, dando buenos balones largos, realizando conducciones y con pases claves a la espalda de la defensa noruega, controlando en todo momento el ritmo del partido con maestría. Con España dominando el partido, en el minuto 81 entró José Lumato, que marcó dos goles. El primero de cabeza, tras un centro lateral en el que España tenía superioridad en el segundo palo, y el último del partido tras una buena recuperación de Jeremy Pino. Con una floja actuación de varios jugadores, pero tomando buenas decisiones en los cambios, Luis de la Fuente debutó con victoria como entrenador de la selección española.